Hemos conversado con la gobernadora Vidal, con el ministro de gobierno, Salvay. También lo hice acompañado de dirigentes de la provincia de Buenos Aires del peronismo. Vamos a seguir conversando durante esta semana, de acá al 22, a los fines de poder armonizar un trabajo en toda la provincia de Buenos Aires, con aporte de muchos compañeros del peronismo que van a apoyar la fórmula de la gobernadora en la provincia y también la fórmula presidencial. ¿Se va a peronizar Vidal, Pichetto? No, no me pregunten. A ver, traten de tener algún nivel razonable en la pregunta. La gobernadora es el principal exponente de Cambiemos. Vamos a intentar sumar dirigentes del peronismo que están afuera de Unidad Ciudadana, que no comparten la mirada de decisión con la que se ha tomado y definido la candidatura del candidato a gobernador de Unidad Ciudadana y del peronismo, que es Kicillof. Hay mucha gente que va a acompañar esta propuesta. Ahora, la gobernadora no se va a peronizar, amigo. Tiene su estilo, tiene su impronta. Y por supuesto que acá, en una elección, hay que sumar la mayor cantidad de voluntades y el apoyo de la ciudadanía para ganar. Y en este sentido es lo que estamos haciendo. ¿Hablao de la composición de listas en la provincia de Buenos Aires, Kicillof? No hay ningún nombre. ¿Randazo, por ejemplo? No, no, no. Es un nombre al que aprecio, pero no hemos hablado de nombres de ninguna manera. ¿Hasta acá llego, muchachos? ¿Se va a reunir con Romero? Ya me reuní con el ministro de Gobierno antes de venir para acá. Estoy hablando sobre la campaña en la provincia de Buenos Aires. Ese es un tema que voy a hablar con los compañeros del bloque federal para definirlo. ¿Senador, sigue creyendo que se va la polarización? ¿No hay tercera vía? Hay datos políticos muy concretos. La derrota del Partido Socialista en la provincia de Santa Fe me parece que achica la posibilidad de la tercera opción de Alternativa Federal y debilita fuertemente la candidatura de Roberto Lovani. ¿De qué depresión? La provincia... Muchas gracias. No, ya está. Senador.